El gobierno federal analiza tener una mayor participación en la explotación del mercado de litio en México, por lo que revisará las concesiones otorgadas. En la conferencia matutina y en compañía de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien reconoció que la explotación y manejo de litio fue el elemento económico detrás del golpe de Estado en su país durante 2019. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que gobiernos anteriores otorgaron a la iniciativa privada concesiones para explotar 120 millones de hectáreas de este elemento químico, utilizado principalmente en la producción de baterías eléctricas, por lo que se hará una revisión, ya que en este, como en otros recursos naturales, debe prevalecer la soberanía. Estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo y el caso del litio lo vamos también a revisar. El manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana. Somos independientes para hacer de esos recursos naturales lo que más convenga a nuestro país El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, quien realiza una visita oficial de dos días, agradeció la solidaridad y hospitalidad del gobierno mexicano cuando por el golpe de Estado en su país pidió refugio en México. Recibimos la solidaridad del gobierno mexicano, del pueblo mexicano, solidaridad que nunca nos vamos a olvidar, solidaridad que nosotros siempre vamos a mantener en un lugarcito especial en nuestros corazones todos quienes hemos sufrido esa persecución política. En otro tema, el presidente anunció que para apresurar el proceso de vacunación y hacer frente a una posible tercera ola de contagios de COVID-19, se va a ampliar la capacidad con la participación de las secretarías de la Marina y la Defensa. Va a intervenir la secretaria de la Marina, la secretaria de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. El presidente López Obrador reveló que será entre domingo y el lunes próximo cuando llegue a México el cargamento de 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca procedente de Estados Unidos. El jefe del Ejecutivo volvió a hacer un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que se mejore el mecanismo de distribución de vacunas COVAX. Tiene que hacer un esfuerzo mayor la ONU y los llamamos a eso, a que se apliquen, porque es muchísimo más el porcentaje de las vacunas que se están comercializando de manera directa entre laboratorios y gobiernos, que lo que distribuye la ONU. Es un porcentaje menor. Y estamos hablando de que todavía hay muchos países que no tienen una sola dosis. Con información de Leticia Alcántara, Canal 14. ¡Gracias! ¡Gracias!